¡Epa, negro! ¡Ya lo encontraremos, ya lo encontraremos! ¡Arpa, indio! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, la ley, la ley! En 1912, cuando al indio conocieron Empezó a tocar la fiesta por esos campollaneros con un desafío de gallo Se ponía a repicar las cuerdas Y prendían una parrandaza de semana y media Y el indio tenía un caballo para colear en los pueblos Llegó a la sola delicia donde eran sus correderos Y ahí estuvo trabajando un verano y un invierno Amarrando toros bravos y novillos cachaleros Y en el pueblo de Guachara me dicen los que lo vieron Que no había quien lo agarrara Jalando un toro pa'l suelo cuando no lo reventaba Lo dejaba ir corriendo Y se salía del caballo cuando agarraba carreras ¡Esto, Juan! ¡Epa! Y ahora el catirio Carpio ¡Ya, papá, indio! ¡Ay, el indio bravo de afuera! 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 ¡Ay, el indio bravo de afuera!